junio 28 del 2024 memoria de san ireneo obispo y mártir viernes de la decimosegunda semana del tiempo ordinario lectura del segundo libro de los reyes el día 10 del mes décimo del año noveno del reinado de sedesías nabucodonosor rey de babilonia vino a jerusalén con todo su ejército la sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella la ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de sedesías el día 9 del cuarto mes cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer abrieron una brecha en la muralla de la ciudad el rey sedesías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey y ocultándose de los caldeos que tenían cercana a la ciudad escaparon en dirección al desierto el ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de jericó donde su ejército se dispersó y lo abandonó los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a ribla donde estaba nabucodonosor rey de babilonia quien lo sometió a juicio nabucodonosor hizo degollar a los hijos de sedesías en su presencia mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a babilonia el día séptimo del quinto mes del año décimo noveno del reinado de nabucodonosor en babilonia nebuzaradán jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de babilonia entró en jerusalén quemó el templo del señor el palacio real y todas las casas de jerusalén los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad nebuzaradán reportó deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de babilonia y sólo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos palabra de dios te alabamos señor lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo cuando jesús bajó de la montaña lo iba siguiendo una gran multitud de pronto se le acercó un leproso se postró ante él y le dijo señor si quieres puedes curarme jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole si quiero queda curado inmediatamente quedó limpio de la lepra jesús le dijo no le vayas a contar esto a nadie pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por moisés para probar tu curación palabra del señor gloria a ti señor jesús palabras del santo padre he aquí el estilo de jesús con quien sufre pocas palabras y hechos concretos muchas veces en el evangelio lo vemos comportarse así con quien sufre sordomudos paralíticos y otros tantos necesitados siempre hace así habla poco y a las palabras le siguen enseguida las acciones se inclina toma de la mano cura no se entretiene en discursos o interrogatorios y mucho menos en pietismos y sentimentalismos más bien demuestra el pudor delicado de quien le escucha atentamente y actúa con diligencia preferiblemente sin llamar la atención preguntémonos hoy yo sé escuchar a las personas estoy disponible a sus buenas peticiones o pongo excusas postergo las cosas me escondo detrás de palabras abstractas e inútiles concretamente cuando fue la última vez que fui a visitar a una persona sola o enferma que cada uno se responda en el corazón o cuando fue la última vez que cambié mis planes para satisfacer las necesidades de quien me pedía ayuda ángel luz del 11 de febrero del 2024 24 24